El suerte que nuevamente me encuentro en este hospital, un hospital donde la vez pasada me fallaron por las negligencias médicas, pues estoy acá con una enfermedad que por fin se ha detectado que es tumor, tumor en el cerebro o no sé dónde, pero lo importante de todo es que pido y de que me atiendan urgentemente por esta enfermedad y que de una vez por completo pues se dé los tratamientos como debe de ser y no se repitan nuevamente las cosas. Y otro pues a pesar de esta situación que estoy, también quiero decir que seguiré en mi lucha, seguiré, no importa de que como mencionaba con tus compañeros, el 6 de septiembre deje de leer, todo tipo de lecturas y escribir también, pero gracias a Dios que tengo mis compañeros que me prenden sus manos y ellos siguen escribiendo y por lo tanto pues seguiré escuchando y escribiendo a la vez con las manos de otros compañeros. Pero a la vez también quiero decir de que pues seguiré en mi posición de lucha, porque esta injusticia que la estoy viviendo, pues es una cosa injusta, por lo cual no me voy a callar, sino que al contrario, sigo luchando porque sé que estoy en deuda y no solamente en deuda, sino que para mí es una vocación esto que no puedo callarme, tengo que seguir diciendo la verdad, esté como esté en condiciones, pero seguir luchando, no puedo aceptar una cosa injusta que me han hecho a mí y también hablo que no solamente en mí existe eso, sino que cuánta gente en las cárceles existen y personas injustamente presas pagando condenas que ni siquiera la debemos de pagar, son otros los que deberían de estar, pero desgraciadamente nuestro sistema es así y por lo tanto a eso también nosotros queremos invitar de que pues que todos sigamos luchando, ¿no? Por una justicia digna, duradera y eterna, ¿no? Es lo que pedimos todos los que estamos presos en este lugar, ¿no? Llámese hospital, llámese en la cárcel, pero no podemos ni callar, en especial hablo de los compañeros solidarios y muchos más de los que están en las cárceles del país, hasta del mundo puedo decir, porque también hay eso que muchos compañeros están presos injustamente, solamente porque lucharon, porque luchamos, pues para la autoridad siempre es un delito, más si es una verdad que estamos diciendo, es una molestia para ellos. Es por eso compañeros, pues mis saludos a todos los compañeros que me ven o me escuchan por este medio, mis saludos ahí combativos y fraternos, mucho ánimo, que aún la vida sigue por delante. Muchísimas gracias.